Jajaja, sufrir es bueno, jajaja, me encanta sufrir, es lo mejor que hay, la gente que sufre es buena, jajajaja, sufrimiento, todos deberían sufrir, eso es muy bueno, ¿qué? ¿eso qué es? eso no importa, lo único que importa soy yo, ¿cómo me afecta esto a mí? Si alguien sufre más que tú, es un mensaje del cielo para que ya no te quejes, jajaja, ese carnal no se meó, se anda quejando si ya sabe por dónde vive, aquí estamos viendo al clásico, a Lucín, allá arriba no vemos nada que nos haga pensar que le van a dar, de mi fetiche de amarrar burros no vas a estar hablando, oye maldito jete, me estoy asfixiando, necesito luz, maldita sea, ayúdame, tú haz tu desmadre wef, ya perdiste, ¿qué? ¿qué van a hacer? Dejarte, tercer lugar, mira, yo soy el bueno, yo salvo gente, me lo decía bien claro, neta, no, no era necesario que me lo explicaras, te lo juro, que no era nada, nada, pero nadita necesario que me lo explicaras, carnal, señor, literalmente los únicos empleos que hay es mover piedras con el cuello, perdóname, pero yo no me metería a trabajar de mover piedras con el cuello, esas son las mañanitas que cantaba el rey David Oh, pero de hecho, wey, pues eso sí está bien, wey, o sea, si hay gente que lo hace, ¿quién? Tus hijos son una bola de malagradecidos, no saben lo que tienen, médicos malagradecidos, regáñalos, quítales el Nintendo, a ver si, a ver si ya, quítales el Nintendo, a ver si muy perrones, a ver que le echen ganas, que se coman y que se aguanten Primero tomas una persona con una vida muy difícil y la utilizas completamente como si fuera un simple objeto, la utilizas para causarle culpa y ansiedad a los demás Nada más, es lo único que te interesa a esta persona y luego te las das como una persona que realmente tiene mucha empatía, cuando en realidad no te podría importar en lo más mínimo el sufrimiento de los demás Mira, ahí está una foto de un niño en pobreza, pa' que aprendas, pa' que aprendas, tú te quejas de nada, hijo, tú te quejas de nada, ahora traeme mi caguama porque ya empecé a jugar el Santos No manches, invertí una vara hace 80 años y lo único que me gané fue una méndiga vara otra vez ¿Ustedes lo ven? Yo no lo veo, es demasiado difícil de verlo, no es nada obvio ¿Quién sería el maldito degenerado enfermo, desgraciado bastardo, surcefrenillos, rascaprepucios, comeliendres? ¿Qué hacen? O sea, ¿qué se supone que está pasando aquí? O sea, creo que aquí el mensaje correcto es que este güey está, pero si bien me caates, hijo, está, pero si bien, pero bien, amigo, eres un degenerado, ¿verdad? Eres un degenerado